Hola Camilistas, bienvenido a este tu canal de Youtube. Conoce la sala, vivir así es morir de amor, en el club Camilo VI Alcoy, con un letrero luminoso, regalado obsequio de un alcoyano, y que nosotros estuvimos visitando con amigos de Barcelona, con el presidente de Alcoy, Gilberto Molina, con su vicepresidente Vicente Mullora Alcaraz, y viviendo, vivir así es morir de amor, un gran tema para todos. Conoce la sala de la mano de tu canal de Youtube, Juan Carlos Pérez Seguí y Josefina Carmen Ferrer Navarro. La sala donde están las fotos a tamaño real, las fotos dedicadas a Camilo VI, está este precioso luminoso, donado y regalado por un alcoyano. Vivir así es morir de amor, con estos preciosos cuadros regalados por mucha gente de todo el mundo. Y te vamos a decir la historia de Vivir así es morir de amor, canción de Camilo VI, autor de la canción Camilo Blanes Cortés, fecha de lanzamiento 1978, álbum Sentimientos, título Vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia, y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, es una de las canciones más sonadas en todo el mundo, en todos los karaokes, en todas las salas de baile. Vivir así es morir de amor, porque vivir así es morir de amor, dice, por amor tengo la alma herida, por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo, y quiero ser algo más que eso. Melancolía. Gracias Camilistas. Conoce esta maravillosa sala. Vivir así es morir de amor.